¡Ven! ¡Gira manos a mí! ¡Ven! ¡Gira manos a mí! ¡Ven! ¡Gira manos a mí! ¡Ven! ¡Eso sí! ¡Mama! ¡Aquí en día! ¡Pero verás! ¡En fin el mundo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí en día! ¡Pero verás! ¡Nas todo es gran! ¡En mi tumba! ¡Ven y te voy a llevar! ¡Violet es lo que has tomado! ¡Ustedes! ¡Y ahora es lo que han sufrido! ¡Ustedes! ¡Y ahora es lo que he tomado! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso es lo que he sufrido! ¡Eso es la otra deuda! Esa es la pura verdad Llore lo que he tomado, llore lo que he rezado Llore lo que he sufrido, eso es la otra pura verdad Felicidades 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 El Xiv znale con la banda Original El Grupo El Grupo El Grupo El Grupo El Guanka José Jardol ¡Canta madre, el boxón! ¡Aquí están los triunfalores! ¡Los de Ardonados premiados! ¡Eso es la luz del hueltero! ¡Costa Ciego y Cielo de Botalla! ¡Lucho! ¡Aven! ¡Diego! ¡Muchas yo niña, yo te quiero! ¡No te quiero! ¡No se padecen! ¡Que te desea, te conto más te quiero! ¡No se padecen! ¡No se padecen! ¡No se padecen! ¡Que te desea, te conto más te quiero! ¡No se padecen! ¡No se padecen! ¡Voy! ¡Muchas yo niña! ¡No se padecen! ¡Y tú vas a aparecer! ¡Porque no tienes corazón! ¡Muchas yo niña! La gente de Macarequipa Rita Chorita Para ti La gente de Macarequipa 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 En las 45 años de Lugo Pérez Isis, el equipo, empata el equipo. La linda colegiata, dulce tu sonrisa, linda colegiata, no está tan vecina, la luna es lindica, que está de trabajo, quiero que besarte, como lo que siento. Quiero tenerla, quiero besarla, mi dulce amor, quiero tenerla, mi dulce amor. Quiero tenerla, quiero besarla, mi dulce amor, quiero tenerla, quiero besarla, mi dulce amor. Quiero tenerla, quiero besarla, mi compagnie Vizcacha. El único Vizcacha, ahí está, en los teclados. Seguimos en el espectáculo. Andrés Andrés, Andrés, Lucio, Robert, Messi. A todos ustedes, muchachos. La gente de Baca, Caliari, Perú. Maracolita y Víctor. Conterillo para los tres. La gente de Baca, Caliari. La gente de Baca, Caliari. Caliari. !!! Acuérdate de ti, Génesis Saltando, saltando, arriba Saltando, saltando Salta con Génesis Me encuentro muy lejos Acuérdate de ti Lo que hiciste feliz A mi corazón Después de tu hijo Acuérdate de ti Lo que hiciste feliz A mi corazón ¿Por qué fue tu dolor? ¿Por qué fue tu muerte? ¿Y se fue tu cielo? ¿Por qué fue tu muerte? 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 ¿Y se 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 fue tu muerte? ¡Saltando! 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 ¡Brigando! ¡Saltando arriba! ¡Vamos Diego! ¡Ese mi Diego! No te encuentres muy lejos acuérdate de mí Haz sentirme feliz a mi corazón No te encuentres muy lejos acuérdate de mí Haz sentirme feliz a mi corazón ¡Saltando! ¡Saltando! porque estoy tan solo, porque estoy tan fuerte, y estoy con el cielo, y yo me voy porque estoy tan solo, porque estoy tan fuerte, y estoy con el cielo, y yo me voy Uh... De manito pa'l'arriba, De la manito pa'l'arriba y De la manito De con las partas de arriba Sal pa'l las pán'las arriba Palma pa'l más arriba Palma pa'l más arriba Rotetá' la marcha más alegre A ver... ¡Aquí son los muchachos peligrosos! Yo soy MAS Uh, iuécке Salud, barondés de chicas Juhe El Grupo Poquilla Unido del Perú Seguimos ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Códices Internacional Perú ¡Es verdad! Los vecindazos de los 45 años Los asegurados turistas de la obra musical Y la familia de la familia turista Ahora, el mi jurado Los vecindazos dones ¡No hay más! Aquí estoy a la primera mujer Aquí estoy a la primera mujer Aquí estoy a la primera mujer Con el amor de la mujer ¿Qué te importa yo? Si sabes de tu Te quieres a mi mujer De la puta que voy En tu cuenta yo Sin saber que tú Te quieres a mi mujer Y se te importa Por el sabor de mi estrella Por el sabor de mi estrella Tu puerta que voy a ir a mi mujer Y se te importa ¿Qué quieres a mi mujer? ¿Qué te importa tú? Tu puerta que voy a ir a mi mujer Tu puerta que voy a ir a mi mujer ¡ STARTIKA! ¡Tres chicas bonitas de paca! ¡Mira manos arriba! ¡Mira manos para arriba! ¡La manita para arriba! ¡La pata está arriba! ¡La manita para arriba! ¡Vaya! ¡Llea creyente la reposición de paca! ¡Vaya con el grupo Fadescu! ¡Gracias,ledo fiscal, Jens! Para ti. Aquí estoy, aquí te entiendes, aquí estoy, aquí te encuentres En amor, en amor, en tu cuerpo al sol, sin saber que tú te quieres sentir En amor, en amor, en tu cuerpo al sol, sin saber que tú te quieres sentir En amor, en amor, en tu cuerpo al sol, sin saber que tú te quieres sentir En amor, en tu cuerpo al sol, sin saber que tú te quieres sentir ¡Ay! ¡Rico! ¡Saborso! ¡Ay! ¡Aquí estamos! ¡Siempre adelante! ¡Casa a paso! ¡Y de resto de modos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Buenos! ¡Aquí vamos! ¡Horcaia! ¡Juega la Coy y Chica! ¡Froella tiene bicelda! ¡Para toda el gran Isabel! ¡Espera la infa! ¡Aconicario la infa! ¡Ya viene! ¡Sol, sol! ¡Sol, feliz, feliz! ¡Ya viene! ¡Y tras tanto, aquí está! ¡Otro super brazo! ¡Por el grupo! ¡El grupo! ¡Guantolino! ¡Y el grupo de José Juega! ¡El de SIS! ¡Lucho! ¡Hoy lo muero de Lucho! ¡Ya lo llores! ¡Oy! ¡Oleal! ¡Baná como José Juega! ¡Estará bien ahí! ¡Eso! ¡Sol, sol! ¡Oleal! ¡Eh! 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 ¡El de SIS! ¡Eh! 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 ¡Eh De tu corazón grata, el malagro de su mundo, de tu corazón grata, el malagro de su mundo. El victorio de las obras, pide que me cuidarán, el victorio de las obras, pide que me cuidarán. Y el cajón de tus ojos, como malagro de su mar, y el cajón de tus ojos, como malagro de su mar. Y el grita buenas a las mujeres, pide que me cuidarán, el victorio de las obras, pide que me cuidarán. En el parque de España, vos amantes se conviven En el parque de Alciana, vos amantes se conviven Como el parque de España, todo es triste que la divina Como tu casa estaba solo, mi fichuera de su vida De almo que no se le falta, de almo que no se le hace De almo que no se le hace, de almo que no se le hace De tu corazón rota, un balado de su vida De tu corazón rota, un balado de su vida Como tu de las ruedas, mi defensa en realidad No entiendo las mentes y no es tu realidad Que yo lo ponemos en tus ojos, no me acabo de hacer mal No me acabo de hacer mis ojos, no me acabo de hacer mal No me acabo de hacer mal Ahí están los discos Los CDs, año 2016, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, a ver que venga para acá, que venga para acá Venga hacia para este lado, para este lado Que venga por este lado, acérquese al escenario, acérquese al escenario Que venga, que venga, que venga al escenario ¿Quieren regalos? ¿Quieren regalos? A la chica, son gritos ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Ahí están los regalos, ¿no? Hay tres, entonces A la una, a la dos Y a la... A la una, a la dos Y a la... Esta canción Para dos besitas Para dos besitas ¿Qué te decís? Hoy Dicen ¡Y ya vamos a�irá! ¡Y ya vamos a�irá! ¡Y ya vamos a�irá! ¡Y ya vamos a�irá! ¡Dice! Encañame, me llamo por mi, salmíname en la escuela, me llamo hijo de tu fiera. Y mañana, iré al colegio, hay un poco de la escuela, me lo morí por el cualquiera. Por qué no me caí, por qué no me voy a venir, por qué no me caí, por qué no me caí, por qué no me caí. Y contigo, voy a colgarme toda la verdad, en mi perrito, en mi canto, a ser tiempo, en mi vida, mi ropa, lo grababa en las orillas de noche en el mundo. Y después, la palabra de mi vida sancó, tu recuerdo, lo sobres sin comp exclusión, cielo transmitido. Y después, la palabra de mi vida sancó, tu alubres sin comp exclusión, cielo transmitido. Adóto de golpe, lo ponía en la puerta, que te llega hasta notar, ya te anima cualquiera, sin magia. Y si ya el mico te muero la chica, me romperé la cara, porque ahora vamos con la derrota. ¡Plecero con vida! ¡Plecero con vida! ¡Eso! ¡Para El Aguirre! ¡Para la gente de la U Norte! ¡Para los amigos de la U! ¡Eso! Mañana, miro colegio, hay mico de mi escuela que yo te hijo de cualquiera. Saiga mañana, miro colegio, hay mico de mi escuela que yo hijo de cualquiera. ¿Por qué? ¡Para mi casa! 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 Me llamo, mas sin tiempo, lo oí Y yo me llamo a parar, en las orillas Y de pronto, la verdadera que me ganó se acerdió Cuatro meses, cinco años, se lo vi Y de pronto, la verdadera que me ganó se acerdió Cuatro meses, cinco años, se lo vi Y de pronto, la verdadera que me ganó se acerdió Y de pronto, la verdadera que me ganó se acerdió Y de pronto, la verdadera que me ganó se acerdió Y de pronto, la verdadera que me ganó se acerdió Y de pronto, la verdadera que me ganó se acerdió Y de pronto, la verdadera que me ganó se acerdió Salud, 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 mi tiempo por ella. Camila Morcaya, Camila Morcaya, para Pumbo. Salas, la vida, eh, eh, la llena para arriba, la llena para arriba, para el rey ayer, Cristina Gona, Juan Isabel, Estela de Guifa, con Cali Guifa, a los nueve muchachos, como huelen y hasta el final. ¡No hay que seguir! ¡Los primeros finales! ¡Ellos me engañaba con el mejor de mis amigos! ¡Ellos me engañaba! ¡Ellos me engañaba! ¡Ellos me engañaba! ¡A los amigos que me se os cumplí! ¡Citan, chiquitos! ¡Ellos me engañaba con el mejor de mis amigos! ¡Muy bien! 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 Y yo quiero que el público esta noche decida si hoy el Grupo Génesis se queda o se va. Para mañana, ¿qué dicen? A ver, ¿qué es lo único? Vamos a durar a su vida, me confío. Necesito pruebas en la final de la izquierda. Para la banda. Para la chica bolita. Son llinas que dicen. Son lleritas. Son lleritas. Gracias.